Un incendio causó la alarma en un conocido barrio de Alcañez y obligó a desalojar a varios vecinos del inmueble y a los clientes que en ese momento se encontraban en el establecimiento. A pesar de la espectacularidad de la humareda, no hubo que lamentar males mayores y tan solo hubo que lamentar pequeños daños materiales. Las llamas se originaban en unas brasas que al parecer prendieron en el interior de la campana extractora. Pese a la espectacularidad de la humareda que pudo apreciarse de distintos puntos de la capital bajo-aragonesa, los efectivos lograron sofocar las llamas con rapidez y no afectaron a la estructura del edificio. Del mismo modo, los moradores del edificio fueron desalojados aunque se les permitió volver a sus hogares poco después de la llegada de los bomberos. Varios efectivos examinaron el tejado y la chimenea del establecimiento para descartar posibles obstrucciones. El suceso se produjo ayer por la tarde a las ocho y media.